La policía en el casco urbano de Ocaña viene realizando actividades de control territorial con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la comunidad de acuerdo a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Mediante la sensibilización a la comunidad, los diferentes puntos atractivos turísticos, aglomeraciones de personas, se sensibiliza a estas personas con el fin de que la importancia de que tuvimos todavía en cuenta esta parte, no se ha acabado todavía el virus, ya no se dio libertad para que la gente se salga, ya para que puedan hacer normalmente sus actividades, no, todavía sigue el virus, todavía tenemos la situación. En el sector comercio, sectores focalizados y avenidas principales, los uniformados adscritos al Grupo de Protección al Turismo reiteran a la ciudadanía la importancia del uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social y la desinfección constante de manos como método de prevención del contagio del coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Como es un aislamiento preventivo entre las personas, de igual manera a la hora de venir a realizar sus actividades diarias, pues hagan su pago, hagan su giro, hagan lo que tengan que hacer y regresar a cada uno de sus casas. Si vamos a salir a compartir con nuestra familia, pues hagámoslo de una forma responsable. Si salimos a buscar, por ejemplo, un establecimiento que nos brinda el servicio de gastronomía, pues exijamos lo que son los protocolos de bioseguridad que han adoptado el Ministerio de Salud y salimos de pronto a utilizar de pronto ahorita el servicio de, bueno, toda esta clase de actividades que se están autorizadas, pero exijamos que en esta clase de establecimiento pues estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Ocaña se aproxima a los mil contagios de COVID-19, por eso los operativos y campañas se mantendrán hasta tanto la emergencia sanitaria no esté controlada.